Si te gano pierdo libertad, yo no sé mi amor que ando besándote, si yo no me quiero enamorar. Acá estamos. ¡Qué maravilla, señores! Damián Lescano, qué placer enorme. ¿Cómo anda, Dami? Buenos días, bien, muy contento. Feliz de estar acá con ustedes. Ahí decía Montelongo que le está copiando un poco el buquete. Tenía un poco de razón, ¿eh? Tengo toda la voz. Qué linda. Esa sale barato, lo caro es el pasaje. Escuchá, los campeones que se queden también tranquilos, ¿eh? Que se queden haciendo combinar. ¿Viste cuando hablamos siempre que combinar, no se... Te da cuenta que no somos el único. Nos critican con Maxi que nosotros combinamos los lentes. Hay un trabajo pensado. Ah, está muy bien. Yo no paso de raro, uno puede ver las imágenes que están atrás. No, pero raro, pero bien. Te gusta combinar. No, con su onda, ahí está pensado. Sí, en estilo. Como un artista. Yo creo que hay ropa que artísticamente está buena. Por ejemplo, tengo un conjunto que se ve ahí en la pantalla que me dicen... Uno de acá. ...el hombre jirafa. Que capaz que para andar por la calle caminando no está bueno, pero... El hombre jirafa. ¿Por qué Malú, Maxi? No, pero hay inversión, hay nada. Y si me hablas con la L, olvídate. Y te voy a poner a gozar. Tú sabes, en verdad, en verdad. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaste, Dami? Vayámonos para atrás. ¿Tenés treinta y pocos años? Treinta y tres años. Treinta y tres años. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus promesas? En realidad arranqué en Carnal de las Promesas en una murga en la del barrio. Y bueno, estuve la suerte ya de muy chico a los catorce años de formar parte de Carnal Oficial en Araca la Cana. Donde ahí, digamos, fue que me desarrollé profesionalmente, ¿no? Antes era todo amateur. Qué escuelita, además, ¿no? Claro. Ya en la bruta. ¿El primer año salían ya del Universal? No, salíamos del sindicato del INAMI. Salíamos de ahí. ¿Año? Era el INAMI todavía. 2002. 2002. 2002. Porque yo tengo el recuerdo de haber ido con Pasión de Carnaval a hacer el Universal. Fue año 2004, por ahí. 2004, sí. Y era así una cosita, pero empezaba a cantar este en la cuerda y decías a la perinola, papua. Y te guitaba, y eras que tenías 16, 17 años. Tenía, sí, claro. Digo, comencé a los catorce, pero sí, más o menos ahí tenía esa edad. Bueno, en Araca estuve como seis o siete años. Pero bueno, paralelamente también comencé esto, digamos, de la movida tropical en Chicano. ¿Y en qué quedó el amor por la murga? Porque en los últimos años te hemos visto en la categoría parodista. Pero siempre la murga siempre ha estado ahí. ¿Son esas dos categorías preferidas para vos? Sí, en realidad la murga, soy sincero, pero bueno, lo que pasa es que el desgaste de la murga, cantar 45 minutos, venir a bolichear, terminar, venir, implica mucho cuidado y bueno, y es algo que no es muy humano, digamos. Pero también te destacaste mucho, no, pero no te gusta. Me gusta porque dijo, cantar, cuando te gustas, salís a bolichear. Claro, eso sí. Claro, no, pero no bolichear. Y le arremotó con que no es muy humano. No, pará, pará, que el Colorado te miró serio y dijo, ¿cómo bolichear? No, no, bolichear quiso decirle salir a la boliche, cantar, boliche también canto. No, perdón, perdón, no. Claro, a bolichear quiso hacer el micrófono. Él es muy mal pensado, es lo que tiene, pero... No, perdón, perdón, no sabés, ya sé que en la murga no se toma alcohol ni nada. Mira, te decía, acá estamos viendo imágenes de lo que fue el carnaval de los muchachos. También en esta categoría das que hablar, porque no solamente en la parte cantable, que cuando, como en todas las categorías parodistas, cada vez que, bueno, hay que salir a cantar, de repente tienen dos o tres referentes y vos sos uno de ellos, pero a la hora de la actuación también te destacaste mucho. Sí, ya hace dos años, bueno, que me están utilizando un poquito en esa faceta que yo nunca había participado. En realidad siempre me dediqué al canto. Y bueno, soy un gran ladrón de la actuación. Oye, no me siento un actor. Pero te sentís cómodo, pero te sentís cómodo. Pero me gusta mucho, lo disfruto y creo que cuando uno disfruta y el grupo disfruta y la gente disfruta, creo que el carnaval pasa un poco por ese lado también. Y también en la parte de percusión, te destacaste un poco porque muchas veces se te vio en la parte de... En lo que puedo robar, robo, ¿no? Ya estaba robando varios rubros. El colo los elige bien, todos ladrones, ¿eh? Tuvo escuela. Ahora, también, ¿en qué momento te das cuenta de que la música era más allá del carnaval y que sí, bueno, tengo que ir a tomar un camino personal? Yo creo que se fue dando solo. Yo estuve mucho tiempo, bueno, estuve un pasaje cortito en Chicano, estuve con Miguel Ángel Cufos y estuve mucho tiempo, que es donde más me desarrollé, digamos, como cantante, no como cantor de carnaval. Estuve con la auténtica. Claro. Y bueno, yo creo que... La que te arranca la cabeza. La que te arranca la cabeza, ¿verdad? Sí. Estuve casi siete, claro, estuve casi siete años, incluso cumplí mi mayoría de edad estando en la auténtica. ¡Qué bárbaro! Y yo creo que las cosas se fueron dando, nunca pensé. Claro. Dejé un año por carnaval porque venía muy cansado, la auténtica es una orquesta que toca mucho en todo el Uruguay y también sale del país, y dejé por carnaval, mi primer año en los muchachos, y bueno, después comenzamos con la locura esta de seguir cantando, pero como solista, y bueno, y hasta el día de hoy ya van a ser casi siete años que estoy de solista, y por suerte venimos... Y ahí te encontraste con Cáceres en el medio, que ahí más o menos empezaron a armar esa carrera solista, ¿no? Ya lo conocía yo, pero bueno, cuando decidí dejar la orquesta, no por nada en especial, sino por el tema de carnaval, quería disfrutar mi primer año del parodismo, y bueno, fue así que salió esta propuesta de salir como solista, y bueno, y hasta ahora seguimos de buena manera. ¿Y el futbolista, dónde lo tenés guardado? Antes que nada, quiero pedir disculpas a mis compañeros de la luz, que me dijeron, Damián, otras cosas, le digo, no, estoy en Canal 12, por eso no estoy practicando, estoy jugando el fútbol también. Ah, me está, me está practicando profesionalmente, ¿no, Damián? En la luz del club, sí, ¿verdad? Así que ya aprovecho y mandarle un beso a todo el equipo. ¿Cómo haces para que convivan las dos cosas? Claro, la noche y la mañana. Es complicado, ¿no? Porque digo, porque... Y porque dice, ¡pásala! ¡Voy! Y ahí va calentando la ola. No trato de cansar bastante. ¡Salimos! Me levanto todos los días a las seis y treinta de la mañana, para ir al complejo a practicar. Bueno, con la orquesta también tocamos, no solo fines de semana, sino días de semana. Pero bueno, trato de mi tiempo libre. No está bueno, porque uno de repente no lo puede disfrutar, pero el tiempo que tengo libre en las tardes, trato de meter la famosa siestita. Y sí, claro. Bueno, para la noche estar con todas las pilas. Mirá que bien, ¿eh? Está bueno. Y acabas de volver de Estados Unidos ahora. ¿Verdad? Sí, hace un tiempito. Notable. La verdad que mejor de los que esperamos y mejor que las veces anteriores. Entonces, el motivo del viaje, obviamente, que era esos shows que se hicieron puntualmente por varias partes de Estados Unidos. Pero bueno, el fin era el material que estamos grabando en Puerto Rico. Estoy grabando salsa ya desde hace un tiempito. Y bueno, por cierto, viene todo encaminado y consideramos que ya a fin de año ya va a estar el material en la calle. ¿Y estás grabando en Puerto Rico? En San Juan de Puerto Rico. ¡Guau! Estás ahí en el PON. Claro. Sí. En la cuna. En la cuna de la salsa. Con músicos de... Qué experiencia, ¿no? De Calvín Internacional. Qué experiencia. Tremendo. Y las composiciones de las canciones, ¿cómo son? Algunas son de un autor cubano que se llama Santiago Consuegra, que ha hecho, bueno, canciones para Mark Anton y Gilberto Santa Rosa y otros artistas también. Y bueno, también estamos tratando de incursionar, que ya hemos grabado, temas de artistas nacionales, que eso está bueno. Claro, bueno. Sí. ¿Y cómo llega el vínculo? El vínculo llega, bueno, por intermedio de Juan Carlos Cáceres, con un productor. Se contactó y bueno, y ahí empezaron a hacer el intercambio, se mandó material. En primera vez tuve que viajar, obviamente que para grabar y querían ver si en verdad el artista cantaba, porque bueno, sabemos que hay músicos de estudio que de repente uno canta bien y cuando están vivos dicen, pero esto no es lo... Claro, claro. Y bueno, pasó por... ¡Los mil ibaniti! ¿Eh? Pará, y tuviste que ir para allá como... Bueno, mándalo a ver cómo canta. Yo no quería grabar, pero a lo primero estaba la duda. ¿En serio? Le parecía que cantaba bien en las grabaciones que... Pero pará, pará, pará. ¿Vos? ¿Te mandó un demo? Bueno, me gustó, creo que me mandó el demo, sí, está bueno, bueno, pero queremos escuchar lo que venga. Claro. ¿Fuiste para allá? Claro. ¿Cómo hacer como una audición, por decir la manera? No, no, fui derecho a grabar. O sea, ya no hay misterio de que... A ver, que tenga que prueba allá, si este tema lo vas a grabar y unís a cantar y no les convenció, te dicen que no. Ok, claro. Bueno, sí, tomá, agarrá, cantalo. No. Ok, fuiste y ahí... Son muy, muy, en ese sentido, son muy estrictos. ¿Estás nervioso? ¿Cómo fue ese momento de encarar eso? El primer día sí, además los estudios allá, sin merecerlos acá, que hay muy buenos estudios también, son edificios. Claro. Tienen box, tanto para grabar, sala de estar, para quedarse, para... Olvidate, te quedaste ahí. No sé que tienen todo, restaurante. Hasta un shopping, ¿no? Como él ahí está en algún lugar ese teatro de verano y todo ese bagaje que decís... Totalmente. Es como la cancha. Pero, claro, pero acá es totalmente distinto porque, bueno, este... Yo en el teatro de verano ya, obviamente que siempre tengo esa ansiedad, pero estoy más acostumbrado y ya vengo criado en eso. Esto era algo totalmente nuevo. Claro, sí, sí, es como dar un examen que decís vos. El examen de manejo, ya sabés manejar. Vas a dar el examen y que te pongan al tipo ahí al lado y te pone un poquito nervioso. No, pero... Hasta para cantar. Hasta para cantar el micrófono estaba acá. ¿Cuál cantaste? Sí, grabé dos canciones del artista de Santiago. ¿Pero ya sabías que eran esas canciones o yo fuiste y te dijeron sobre nada? Me las mandaron, ni siquiera me consultaron la tonalidad ni nada. La primera vez no fui derecho a cantar. Incluso me hicieron cantar dos canciones que había grabado otro artista. Me las mandaron por el artista y me pidieron, esta es la canción, dale tu impronta. Ah, sí. A la puja. Claro. Y bueno, y tal. Y las estudiaste acá, estuviste estudiando acá. Me las estudié, pero bueno, después el tema de los fraseos y los zoneos, ahí ya depende de uno mismo, ¿no? Sí, lo que sientas vos. De criterio de uno. ¿Terminó esa prueba y cómo te fue? Me fue muy bien, por suerte. A lo primero estaba un poquito nervioso, bueno, pero después me entré a soltar. Incluso con el micrófono, yo cuando entré me encontré con todo eso, estaba el micrófono. Digo, acostumbrado acá, uno para que se escuche se pone el micrófono adentro de la garganta. Claro. Allá yo me pegaba y me decía, oh, chico, más atrás, más atrás. Cantás a un metro y medio el micrófono, ¿sabes? Claro, seguro, sí, sí, son otras historias. Es otra tecnología. Llegué y yo le dije, ¿dónde está la consola? Y me dice, eso no se usa más, es como 10 años atrás, o sea, todo digital, o sea, están en otra. Y bueno, ¿todos bien? ¿Estuvo buena la experiencia? Sí, tal cual. Y ahí que empezaron a juntar como para armar más material, para... Claro, en realidad, bueno, de eso se encargó toda la productora de acá, que es mi manager Juan Carlos, con ellos, bueno, y ahí empezaron a ver por qué línea íbamos ahí, que tampoco querían que fuera un cantante de salsa clásico, sino que tuviese un toque también, no tan pop, pero que tenga una onda más para... Más fresca, más nueva, y bueno, ahí se empezó a intercambiar material, consideraron que dos de mis canciones estaban buenas, obviamente que estaba grabadas en otra clave, que es la que hacemos acá, pero el tema estaba bueno, le gustó, y bueno. Se van a como reestructurar para... Ya tenemos ocho canciones, ocho canciones, y bueno, están... ¿Ya grabaste esas ocho canciones y tenés que volver? Ahora tengo que volver, este, justamente, bueno, o sea, en realidad no sé para qué, creo que para, o sea, empezar a terminar unas cositas que quedaron, y bueno, y empezar a hacer lo que es la producción que se va a hacer todo en la zona del norte, de Estados Unidos, en Puerto Rico, bueno, en los países más salcheros, que es Colombia, Panamá, Perú... Y se vienen videos también de esas canciones, también. Está buenísimo porque es una oportunidad enorme de entrar a América Latina. Estás abriendo un mercado... Tal cual, y no queríamos descuidar tampoco el mercado acá, en Uruguay, que sabemos que es un mercado muy chico, que cuesta mucho. Eso nunca hay que descuidarlo, ¿eh? Totalmente, pero bueno, este, la idea es que cuando estén las canciones para grabar, yo no, no, por ejemplo, no he estado más de una semana en Puerto Rico. Ah, ok. Se terminan las canciones, voy, grabo, me dejan un par de días libres porque si voy a Puerto Rico y no hago plata, me voy a ir a Uruguay y no comer un asado. Claro, tal cual, tal cual. Y bueno, este, voy y grabo, y obviamente que no descuidamos tampoco los... Por los compromisos acá. Es igual el trabajo que tenemos acá, no solo capital, sino a nivel del interior. Qué bueno. Tenemos algunos mensajes para vos. ¡Opa! Sí, escribió tu mamá hoy, que ya lo viste, ya lo seguimos. Gracias, mamá, te amo. Esa mente la plía, ¿no? A ver los mensajes que están llegando entonces. Buen día, quisiera mandar un buen saludo grande para Damián Lescano de Lorena de La Paz. Que justo vas a estar ahora en La Paz. ¿Verdad? Sí, es cierto, sí. Hola, buenos días, los felicito por el programa. Me alegran las mañanas, me mató de risa con Coco y Montelongue, es un capo. Y qué trío cuando se juntan Coco, Monti y Maxi. Lo amo, me encanta, por Dios, soy Estefany de Joaquín Suárez. Qué lindo. ¡Llamame! Ciudad del Plata, San José, mira a Lescano. Muchas gracias. Buenos días, Dami, eres un genio, quiero felicitarte por todos tus éxitos y por los que te faltan. Te queremos, Cami, saludos a todos. Ay, mira qué divino. Hola, de desayuno somos Noamillo y Jocelyn, nos acompañan todas las mañanas en casa, nos divertimos mucho con su humor y son unos genios. Sigan así, por favor. Qué lindo, Damián. Marles Cano, que es un genio también de la música tropical. Buenos días, excelente desayuno. Saludos a Damián, madre de componentes de la Murga del Barrio. Damián gran persona, humilde y nunca cambió. Gracias por ser así. ¿Dónde comencé, Juay? Dos grandes juntos, Damián y Coco. Qué linda mañana, te olvidás del frío. Qué lindo, qué lindo. Digo, cuando ves en dos mensajes y con tantos años de carrera y tan joven. Y yo creo que para cualquier artista, no solo en la música, sino también para, tanto en el teatro o mismo acá en la televisión, yo creo que el cariño y el reconocimiento de la gente, yo creo que el bastón de uno y la dedicación es justo para todas las personas que están detrás de la pantalla. Y bueno, cuando reconocen, yo creo que es el logro de uno, ¿no? Y sí, ¿seguís en el cerro? ¿Seguís siendo hinchas del cerro? Obviamente, amor. Hoy va a estar en el Club Oriental del La Paz y vas a estar el sábado en Tropicolonia. Y además vas a estar como en 10 lugares más en la semana. Sí, tenemos muchos bolillos. Yo creo que se está enterando ahora. Sabía que iba a estar en el viejo querido Oriental del La Paz porque hace un ratito hicimos un video. Y también hay unas cosas más, Club Anita, hoy. ¿Cómo te manejás con las redes, hablando de video? Muy bien, por suerte, muy bien. Eso es importante también, ¿eh? La gente de Colograma también me da una mano, pero bueno, siempre estamos tratando de... Yo creo que interactuar con la gente y bueno... Si tenés en alguno de estos días el Club Anita, el pato te lleva que va todos los días, sabe... Es el mamá embajador. ¡Hilmoso! Tiene la tarjeta... Tiene la tarjeta BIC. ¡Hilmoso! ¡Tarjeta BIC! ¡Tarjeta BIC! Escuchá, vos sabés que a mí me gusta... Yo soy mucho del tema de los dichos, ¿no? Si estoy feo vengo otro día, gracias por soportarme. Pero vos también tenés un dicho que me gusta mucho. ¿Oh? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo es? ¡Chamame, mimosa! ¡Chamame, mimosa! ¡Tengo saldo! ¡Chamame que te he saldo! Ahí está, chamame que te he saldo. ¡Chamame que te he saldo! ¡Chamame que te he saldo, buenísimo! ¡Qué buenísimo! Me encanta, me encanta. Me encanta. Esa fue la que se han dado con la gente y con la orquesta, con los chiquirines, tanto con Rubén también, de tirar bocados. Bueno, después se dio y dije, ¿por qué no solo mismo sino también hacerlo en las grabaciones? Obviamente que uno no va a grabar doscientos dichas grabaciones porque el protagonista es la canción. Pero está bueno también. Vamos a echar ahí. Por de condimentos ahí para que la gente se divierta un poquito. Qué bueno. Hablando de condimentos. Y no nos podemos... ¿Tenemos que ir a la pausa? No, vamos a estar. ¿Pero vamos a la pausa? ¿Puede o no? ¿Seguimos? No, pero te estoy preguntando si no me estás escuchando lo que estoy tratando. ¡Ah, no te enoje! Bueno, se pelea después. Yo pregunté. Tenemos que ir a la pausa. No, ya sé que va a cantar. Por eso digo, la frutilla es esa. Pero después, ¿me voy a la pausa? ¡Vamos a la pausa en este precio momento! Venga, dame. Venga, dame. Con la camperita de luz también va ese luquete, ¿eh? ¿No cómo? Ah, no. Va como piña. Son medio vagabundos, ¿no? Son medio vagabundos. Un vagabundo más grande de Uruguay, ¿no? Un vagabundo. ¿Cómo le llaman vos esta canción? Vagabundo. 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 ¡Cantamos! Abro la puerta y la invito a cenar. A la luz de las velas para poderla conquistar. Le mando flores, chocolates y cartaz. Mi problema siempre fue tener gran corazón. Llamar otro día al estilo de Uruguay. Buenos días, mi amor. Preguntaba, ¿cómo estás? Nos vemos en la playa. Extraño todos tus besos. Trato a todas iguales. Ese es mi defecto. Pará, pará. Decilo, Coco. Llámame. Estoy sin saldo. Enamorando a todo el mundo. Muchas dicen que no soy bonito. Perfecto. Pero tengo alma de vagabundo. Pero esa alma de vagabundo atrevido ya les gusta más. Enamorando a todo el mundo. Muchas dicen que no soy bonito. Perfecto. Pero tengo alma de vagabundo. Pero esa alma de vagabundo atrevido ya les gusta más. 100%. Mira la palma. Gustavo. ¡Bien! 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 Brállate, saudad, si todo veis, trato a todas iguales, ese es mi defecto. ¡Eso es mi defecto! Diga para mí, garotinha. ¡Salsiño, que estoy sin saliño! Diga, diga. Enamorando a todo el mundo, me dice que no soy bonita, perfecta, pero tengo alma de vagabundo. Pero esa alma de vagabundo, te pido ya le gusta más, enamorando a todo el mundo. Muchas dicen que no soy bonita, perfecta, pero tengo alma de vagabundo, te pido ya le gusta más, cien por cien, llámame mi moza. ¡Gracias, Léctrica, con nosotros un placer enorme, éxitos, lo mejor está muy bien. Nos vamos con Cami, tenemos el móvil, Lari, Cami, te escuchamos.